A la final estatal va a ser en los patios de la presidencia de Morollón, Guanajuato, con el apoyo del ayuntamiento de Morollón, que también nos apoya a la Cámara. Hemos hecho un equipo fabuloso para exponenciar todo lo que es el sur de Guanajuato. Próximamente estaremos trabajando también con las demás ciudades que tienen este tipo de sector, como Salgoceiturvide, Cortazal y Eirapuerto. ¡Gracias!